¿Cómo puede volar este mugrero? ¿Ese es el avión más grande del mundo? El A380 El A380 se llama Desde el avión que estará atrasado Eso debido a la llegada de la sala de Nueva York Y de la limpieza y comienzo del avión Hemos previsto, insisto, que es todavía una previsión Para la departe previsto a las 11.15 Una salida prevista a las 8.50 Y una llegada prevista en los aeropuertos de México A las 4.45 pm Recupera la previsión de los aeropuertos de México Y de la limpieza y comienzo del avión